Vienen con alegría Señor, cantando vienen con alegría Señor, los que caminan por la vida Señor, sembrando tu paz y amor Los que caminan por la vida Señor, sembrando tu paz y amor Nos unimos en este viernes a todas aquellas personas que nos ven a través de este medio de comunicación TV Familia en todo Venezuela Radio María, Amén Radio, Teleaguadas y los diferentes medios de comunicación También vamos a tener muy presentes nuestros hermanos de Argentina en Goya Corrientes y Estados Unidos Nos ponemos en la presencia de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor que nos llama a la conversión esté con todos ustedes Y con tu espíritu Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconozcamos que somos pecadores Hoy viernes de penitencia Hoy viernes de cuaresma pues qué mejor que hacer silencio y escuchar la voz de Dios Tú que nos hiciste renacer por el agua y el Espíritu Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros corazones nuevos Cristo, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad de nosotros Tú que eres el autor de la salvación eterna Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Vamos a tener presente como les he dicho a todos los enfermos a los niños, a los jóvenes y a aquellas familias que están pasando por tormentas por dificultades en la vida también nuestros hermanos sacerdotes enfermos Oremos Concédenos Dios Todopoderoso que por la santa dedicación a la penitencia que nos purifica lleguemos sinceramente convertidos a las próximas fiestas pascuales por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Génesis José era el preferido de Israel porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica con mangas al ver sus hermanos que su padre lo prefería a los demás empezaron a odiarlo y le negaban el saludo sus hermanos trasumaron a Siquén con los rebaños de su padre Israel dijo a José tus hermanos deben estar con los rebaños en Siquén ven que te voy a mandar donde están ellos José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán ellos lo vieron desde lejos antes de que se acercara maquinaron su muerte se decían unos a otros ahí viene el de los sueños vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe luego diremos que una fiera lo ha devorado veremos en que pararán sus sueños oyó esto Rubén e intentando salvarlo de sus manos dijo no le quitemos la vida y añadió no derrame en sangre échenlo en este aljibe aquí en la estepa pero no pongan las manos en él lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos lo sujetaron le quitaron la túnica con mangas lo cogieron y lo echaron a un pozo vacío sin agua y se sentaron a comer levantando la vista vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos goma bálsamo y resina de galat a Egipto Judá propuso a sus hermanos que sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre vamos a venderlo a los ismaelitas y no pondremos nuestras manos en él que al fin es hermano nuestro y carne nuestra los hermanos aceptaron al pasar unos comerciantes madianitas tiraron de su hermano lo sacaron del pozo y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas estos se llevaron a José a Egipto palabra de Dios te alabamos Señor recuerden las maravillas que hizo el Señor recuerden las maravillas que hizo el Señor llamó al hambre sobre aquella tierra cortando el sustento de pan por delante había enviado a un hombre a José vendido como esclavo recuerden las maravillas que hizo el Señor le trabaron los pies con grillos le metieron el cuello en la argolla hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó recuerden las maravillas que hizo el Señor el Rey lo mandó desatar el Señor de pueblos le abrió la prisión lo nombró administrador de su casa Señor de todas sus posesiones recuerden las maravillas que hizo el Señor tu palabra me da vida confío en ti Señor tu palabra es eterna en ella esperaré el Señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del santo evangelio según San Mateo gloria a ti Señor Jesús Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo escuchen otra parábola un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña la acercó cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero cuando llegó el tiempo de la vendimia envió a sus servidores para recibir los frutos pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon el propietario volvió a enviar a otros servidores en mayor número que los primeros pero los trataron de la misma manera finalmente les envió a su propio hijo pensando respetarán a mi hijo pero al verlo los viñadores se dijeron este es el heredero vamos a matarlo para quedarnos con su herencia y apoderándose de él lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron cuando vuelva el dueño que les que les parece que hará con aquellos viñadores le respondieron acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo Jesús agregó no han leído no han leído nunca en las escrituras la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular esta es la obra del Señor admirable a nuestros ojos por eso les digo que el reino de los cielos les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos los sumos sacerdotes y los fariseos al oír estas parábolas comprendieron que se refería a ellos entonces buscaron el modo de detenerlo pero temían a la multitud que lo consideraba un profeta palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús bueno mis queridos hermanos y hermanas en el Señor Jesús hoy vemos como la palabra de Dios en este viernes segundo de cuaresma pues nos está llevando a una profunda reflexión sobre el corazón las intenciones que tenemos con qué facilidad nuestro corazón nuestras emociones nuestras intenciones personales pueden variar con facilidad y más aún cuando se trata de dinero y cuando se trata de poder de algo material cuántas veces vemos una familia unida que se aman que se quieren que se respetan que se acompañan hasta que llega la muerte de uno de los dueños llámese papá llámese mamá y hasta ese día son familia hasta ese día son hermanos hasta ese día es mi patrón y nuestro corazón se corrompe nuestro corazón se yo diría se pudre y entonces la palabra es clara cuando vemos que Dios nos da unos bienes temporales para administrar sencillamente eso somos administradores repito pero nuestro corazón se apodera por eso cuando un niño nace nace con las manitos cerradas y lo tocamos lo acariciamos y vemos que ese niño tiende a tomarnos de las manos de los deditos y se apodera de nosotros pero con el pasar de los años cuando esa personita ya ha terminado su ciclo en esta vida su peregrinaje su misión y termina ya sus años vemos como abre sus manos se despoja de todo lo que ha hecho hoy pues los invito en el nombre de Jesús en el nombre de su palabra para que nos demos cuenta que nos está atando hoy en esta tierra que nos está quitando la alegría la felicidad la paz cuantas personas tienen tantos bienes materiales gloria a Dios Dios los ha bendecido pero que difícil es desprenderse a veces los llaman a uno de un hospital de una clínica y le dicen a uno padre vaya a visitar a mi tío a mi hermano a mi papá y dígale que se desprenda de las cosas y uno dice pero que se desprenda de que si sencillamente lo único que tiene en sus manos es quizás un anillo que se yo o en sus manos lo único que tiene es espadrapos que se yo pero estamos tan atados a tantas cosas y tan apoderados por eso en este día viernes los invito para que volvemos un poco ¿no? ¿qué es lo que Dios me ha dado? ¿cómo lo estoy administrando? pero también entender que soy peregrino y estoy de paso cuando hablamos de la enfermedad cuando oramos por ella en la Eucaristía nos damos cuenta que el hospital la clínica los sanatorios existen para nosotros cuando estamos enfermos de resto pasamos a mil en el auto o quizás ni miramos quién hay en una clínica quién hay en un hospital o en una cárcel pero es una realidad la enfermedad también nos acompaña ya San Francisco de Asís va a llamar a la enfermedad y en especial a la muerte mi hermana la muerte desde esta comunidad tan hermosa yo los invito pues para que seamos conscientes de que caminamos con la sombra de la muerte y sencillamente somos administradores pidamosle al Señor pues en este día con todo el amor que no perdamos la paz por lo que tenemos todos escúchalo bien todos tarde que temprano tendremos que darle cuentas a Dios de lo que Él nos dio de lo que Jesús nos ha dado en bendición Amén Amén este pan y este vino Te ofrecemos hoy este pan y este caliz, te ofrecemos hoy. Es el fruto de nuestro trabajo, Señor. Es el fruto de nuestra unión. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te rogamos, oh Dios, que con tu compasión proteja eficazmente a tus siervos y que concedas una vida conforme a tu agrado, a quienes vamos a celebrar estos misterios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque estableciste este tiempo privilegiado de salvación para que tus hijos recuperen la pureza de sus corazones, de modo que libres de todo afecto desordenado, de tal manera se sirvan de las realidades temporales, que se puedan dedicar mejor a las eternas. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana, 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 en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Osana, osana, en el cielo. En este momento, vamos a poner aquí en el altar nuestro trabajo, nuestros sacrificios y también nuestras angustias. Es Jesús quien las convierte en una ofrenda agradable a Dios. Oremos, repito, por los enfermos, por nuestras comunidades de Venezuela, de Argentina, Goya Corrientes y de Estados Unidos. También de nuestras parroquias, que están presentes aquí en el altar, San Francisco de Asís. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdón. Por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomad y bebed todos de él. Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Dentro de tus llagas, escóndenos, Señor. Dentro de tus llagas, escóndenos, Señor. Dentro de tus llagas, escóndeme, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, celebrar ahora, en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Gonzalo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos. Vamos a tener presente a nuestros familiares difuntos en este momento. A quien llamaste de este mundo a tu presencia, concébele que así, como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Inmaculada, Madre de Dios y Madre Nuestra, bajo la vocación de Nuestra Señora de Guadalupe, San José, los apóstoles y los mártires, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amor sanador de Jesús, toma posesión de mí. Amor sanador de Jesús, toma posesión de mí. Con la alegría de saber que Jesús, el Hijo de Dios, está en medio de nosotros, digamos con humildad, la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda maldad y perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concébele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternamente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no apartes de mí, tu Santo Espíritu. Señor, no apartes de mí, tu Santo Espíritu. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Dios está aquí, está aquí, y Él se goza en la alabanza, se siente fuerte su presencia entre nosotros, más fuerte y más brillante que la luz del sol, nos manda su mensaje de amor. Dios está aquí, está aquí, y Él se goza en la alabanza de su pueblo, Señor, pues sé que nos está hablando y transformando, por medio de su Espíritu de amor. Señor, en este día, te alabamos, te bendecimos, y te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por nuestra familia, Señor, por nuestros hermanos. permítenos, Señor, tener un corazón puro para amar a nuestros hermanos, para no dejarnos ganar de la ambición o la codicia. si en mi familia, Señor, si en mis hermanos hay división, rompe, Jesús, estas ataduras, Señor. Permíteme, Señor, disfrutar de mi familia. Permíteme, Señor, ver cuánto me amas, reconocer mi familia como el mayor tesoro que puedo tener. dame la gracia, Señor, de perdonar si me han lastimado, pero también, Señor, darle la gracia a mis hermanos de perdonar, de perdonarse si se han lastimado, Señor. Rompe, Jesús, las cadenas entre las familias, Señor, estas ataduras, Señor, a causa del dinero, del poder, de la fama, del prestigio, Señor. Confiamos en ti, Señor, que el poder de tu sangre, de tu preciosísima sangre, Señor, nos cubra, nos selle y nos libere las llacas y la sangre de Jesús, Hijo de María, me sane, las llacas y la sangre de Jesús, Hijo de María, me restaure. Y a ti, Santísima Virgen María, cubrenos con tu manto, cubre con tu manto, en especial a los enfermos, a los niños que están en los hospitales, en las clínicas o en los sanatorios. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Oremos. Recibida, Señor, la prenda de la eterna salvación, concédenos tender hacia ella de manera tan coherente que podamos alcanzarla por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Consagramos a nuestra madre diciendo, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en premio del afecto os consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy toda vuestra, oh Madre de bondad, guardadme, defendedme, como hijo y posición vuestra. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría, con todos los santos, Jesús, José y María. Si me desamparas, ¿qué será de mí? Santo ángel de mi guarda, ruega a Dios por mí. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Te rogamos Señor, que concedas a tu pueblo, la salud del alma y del cuerpo, para que comprometiéndose en el bien obrar, merezca ser siempre defendido por tu protección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. Con alegría de saber que nos hemos fortalecido en el Señor, pueden ir en paz. Demos gracias Señor. Que tengan todos un santo día en el Señor. Gracias. Música Vergen, tú eres nuestra madre, la madre que nos ama, la madre del Señor. Reina, tú eres soberana de la tierra y el cielo, madre del Redentor. Salve Señora de los Ángeles, Salve, oh Madre Celestial María, tu nombre es hermoso Alegras todo mi corazón Virgen, tú eres nuestra Madre La Madre que nos ama La Madre del Señor Reina, tú eres soberana De la tierra y el cielo Madre del Redentor Madre del Señor Madre del Señor